Miles de murcianos como cada año esperan este gran día de romería para arropar a la patrona en el camino hacia su santuario. Sí, a las seis de la mañana. Y aquí estamos, a acompañarla como siempre. El paso de la patrona transforma la mirada de quien la mira y le pide ayuda. Aunque este año, este día de celebración está empañado por el pasado temporal, la jornada de romería en Murcia es sinónimo de encuentro y convivencia. Por la salud, es lo que más se le pide. Salud de los familiares. Yo le pido salud y para la gente que ha tenido tantas desgracias, que la Virgen le ayude a recuperar todo lo que han perdido. Le vamos a pedir salud, que haya paz en el mundo y que seamos mejor personas que somos. Con la familia, mi madre, sobrinas, hermanas, vecinos. Y vamos a subir hasta el monte. Este año llevamos a mi nieto. Bocadillo, zumo, agua, chocolate, de todo. Vamos a acompañarla durante un rato hasta que salga del Carmen y ya después subiremos para arriba. Cenderemos nuestra correspondiente vela, pediremos en el santuario y enseguida pues para abajo, a casa. Y a casa llenos de satisfacción. Hasta la primavera morenica. Gracias.